Los equipos de búsqueda salieron desde el aeropuerto Enrique Male en el distrito de David hacia la comunidad de Alto Romero donde se tiene previsto que se inicie esta última búsqueda en el caso de las jóvenes holandesas y en Boquete falleció el taxista que llevó a las jóvenes holandesas hacia el setero del pianista Sabemos que el día de hoy han pasado bastantes años desde que se conoció el caso de las holandesas desaparecidas en Panamá hecho ocurrido el primero de abril del año 2014 Hay nuevas teorías, muchas investigaciones y demasiados videos en YouTube para explicar o descubrir qué fue lo que realmente pasó pero yo he recopilado todo eso para tratar de mostrarles una única versión ¿Quiénes eran Chris Kremers y Lissan Fromm? ¿Y por qué estaban en Panamá? Chris tenía 21 años, la describían como una joven abierta, muy creativa, sobre todo muy responsable había culminado sus estudios de educación social y cultural con una especialización en artes mientras Lissan de 22 era descrita como alguien inteligente, apasionada por el voleibol y estaba graduada de ciencias aplicadas El motivo del viaje hacia Centroamérica se centra en celebrar a Fromm por su graduación hacer labores sociales y además aprender español como su segunda lengua ¿Hasta acá todo bien, cierto? Llegaron a Panamá el 15 de marzo de 2014 para quedarse por alrededor de 5 o 6 semanas recorrieron algunas ciudades por algunos días y luego se trasladaron a Boquete ciudad ubicada en la provincia de Chiriquí fronteriza con Cosa Rica Se suponía que en ese lugar se quedarían con una familia local mientras se ayudaban como voluntarias cuidando niños Creo que ya saben lo que pasó después de todo esto Por ejemplo, que el día martes primero de abril salieron a dar un paseo supuestamente por el sendero del pianiza, el cual no está nada lejos de la ciudad Al llegarse la noche se dice que las chicas no regresaron solo un perro que las había seguido lo hizo Fue ahí cuando empezó la preocupación Ahora, luego de haberles resumido un poco cómo sucedieron esos hechos vamos a lo siguiente ¿Quién llevó a las jóvenes a ese lugar boscoso? Pues lo hizo un taxista muy reconocido por los lugareños quien siempre solía ir a dejar a turistas a ese sector Por cierto, falleció en extrañas circunstancias y fue encontrado flotando en un río un año después algo que me parece bastante raro y sospechoso pues a una persona muerta ya no se le puede juzgar, preguntar o investigar Tras llevar muchísimos años siguiendo ese caso he leído y me parece alarmante que no es la primera vez que pasa algo como eso en ese punto de Panamá Un ejemplo es esta publicación en la que tiene como titular Muertes misteriosas y abusos rodean hechos macabros registrados en áreas apartadas del país Esta noticia se refiere a una secta religiosa que se vio involucrada en la muerte de 6 personas fallecidas en esa misma provincia panameña También se hablaba de caníbales Una versión que desde mi punto de vista no es nada creíble Así que omitiremos eso y los llevaré a lo más curioso que me pareció de ese caso y que leí en un diario llamado El Siglo Seguro la mayoría no creen en los videntes Pero escuchen que interesante suena eso Al día siguiente de la desaparición de las jóvenes holandesas en uno de los senderos de Boquete un hombre a casi 42 kilómetros de ese lugar En un pueblo de occidente en la provincia de Chiriquí tuvo una visión sobre lo que estaba pasando con esas muchachas Ese hombre a quien llamaron Horacio no conocía la noticia de las holandesas Cuando tuvo una visión Veía a dos muchachas sintiendo miedo y en su mente aparecían las imágenes de ambas huyendo Estaba participando de un grupo de oración cuando de pronto entró lo que se conoce como canalización Ve a dos chicas una rubia y otra de cabello más oscuro una alta y otra de menor estatura rompiendo monte Es decir, no por el sendero oficial corrían asustada algo o alguien las había llenado de terror Lo que hizo el vidente fue dibujar un croquis describió paisajes y situaciones todo lo guardó en un legajo de unas 12 páginas hecho completamente a manos por él El hombre avisó a las autoridades y nadie le creyó más bien lo detuvieron por más de 40 horas Según su testimonio solo uno de los agentes se interesó en lo que decía y ese uniformado subió a la montaña y siguiendo el croquis producto de la visión encontró un cartucho con rasgos de snack la lengüeta de una zapatilla y un cabello rubio tal como lo había predicho el vidente Miseriosamente el cabo fue trasladado a otro pueblo luego de que entregó las pistas sobre todo cuando dijo cómo había dado con ellas Les dejo el artículo completo en la descripción para que lo lean Al final lo más real que me parece de todo eso es que se trataba de tráfico de órganos pero quien es a o estuvo al frente de todo eso es o fue realmente una persona demasiado poderosa pues en todos los artículos que existen siempre hay un desvío para no descubrir más la enorme cantidad de fotos que fue encontrada en una de las cámaras de las jóvenes simplemente pudo haberse tratado de una manera para desviar la investigación aunque sépase que el caso en la actualidad permanece abierto las autoridades no avanzan con esa investigación recuerda que si te ha gustado este video tienes que suscribirte activar la campanita de las notificaciones y dejarme tu comentario o la teoría más creíble que a ti se te ocurre y dejarme tu comentario